Lo trae Pemex Social, con coordinación de los municipios, en este caso del municipio de Tehuantepec, en que estamos coordinados para venir a visitar nuestras tres comunidades. Son los servicios de, como te dije, atención a la mujer, atención dental, medicina general y nutrición. Se atiende a toda la población en general y nada más que tengan tiempo de espera, porque luego sí tarda un poco por lo mismo de que viene bastante gente. Y mínimo damos 150 servicios. Empezamos la semana pasada en Huilotepec, después nos fuimos a Mixtequilla y ahorita estamos aquí empezando en Tehuantepec. Sigue San Blas a Tempa, después de San Blas a Tempa sigue El Espinal, sigue Asunción y Ixtaltepec. Y bueno, sí, hasta fin de mes son esos tres municipios.